Hola, ¿qué tal? Una vez más los políticos venezolanos, en especial los que son de oposición, vuelven con la huachafita, vuelven con la maniobra de distracción, vuelven con su irrespeto a sus seguidores, vuelven también con el irrespeto y el relajo a la comunidad internacional. En esta ocasión, otra vez con el bochinche, disque del revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Válgame usted a ver. Entonces, con relación a esta nueva ocurrencia de la oposición, ¿qué yo puedo decir de esto? Agregar, mejor dicho. Señores, muy recientemente hubo un referendo, o mejor dicho, unas elecciones municipales, donde se eligieron alcalde y gobernadores, en donde nosotros oportunamente y temprano dijimos que Nicolás Maduro la iba a ganar limpiamente. Eso, y así sucedió. Tanto es así que las primarias que fueron celebradas a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela, fueron más divertidas y más entretenidas y más noticiosas que estas elecciones que se hicieron regionales ahora en diciembre. ¿Por qué razón? Porque las elecciones a lo interno del Partido Socialista Unido hay competidores reales, porque ya Chávez no está ahí, y ya el Partido Socialista Unido es un partido que ya tiene liderazgo, que el sector de Diodado Cabello, que el sector de Maduro, que el sector de Jorge Rodríguez, y entonces cada quien, como no se podían poner de acuerdo, y Chávez ya no está ahí para arbitrarlo, hicieron una elección de primaria en donde hubo una competencia real, y fueron divertidas y amenas. Por ejemplo, en Maturismo Naga, de donde yo soy, que no fue lo que pasó con estas elecciones, que pasaron que fue más bien un velorio lo que hubo ahí, porque no fue ni siquiera competencia. Entonces, Maduro la ganó. Se puede decir que ya eso fue un plebiscito a su favor. Lo segundo es, ¿a quién vamos a revocar? ¿A Maduro o a Juan Guaidó? Porque Juan Guaidó dice que es el presidente legítimo de Venezuela, y se supone que si usted es el presidente legítimo de Venezuela, es porque el mandato, el gobierno de Nicolás Maduro es, en términos legales, inexistente. Entonces, si vamos a convocar a un nuevo referendo, a un nuevo plebiscito revocatorio, es porque nosotros vamos a revocar o a confirmar a una autoridad legal, legalmente electa y legítimamente electa, como en el caso de Nicolás Maduro. Entonces, si la oposición entiende y considera que Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela, no es a Maduro que vamos a revocar, es a Juan Guaidó que tenemos que revocar, porque es el presidente electo y legítimo de los venezolanos, y dice que es supuestamente reconocido por más de 50 países, puro embuste. Entonces, por favor, sean serios. Además, si hace 3 o 4 años no lograron revocar a Maduro, ni tampoco derrotarlo y sacarlo del poder en elecciones, cuando la situación en Venezuela era catastrófica, mucho menos ahora que ya las cosas se están estabilizando y que ya la hiperinflación que estaba azotando a los venezolanos y la falta de agua y todas esas cosas ya están pasando a la historia. Entonces, si en condiciones más propicias no se pudo, menos ahora. Yo, en lo personal, pensé que cuando empezaron a hablar del revocatorio, eran ocurrencias de uno de estos programas que andan por aquí en esta plataforma, hasta que caiga la dictadura, y yo pensaba que quizá era una ocurrencia del productor de ese programa como para, qué sé yo, para generar lives y views y ver si se ganaba unos dolaritos. Pero no, ya yo veo que no, que es un asunto muy en serio por parte de la oposición, los profesionales de la política, los políticos de que profesionales, los que van a originar el cambio en Venezuela para seguir distrayendo a la gente y fastidiando a la gente y continuar con la huachafita. Por favor, sean serios, sean serios por primera vez en su vida. Y ojalá que lleguen a un acuerdo en México, que yo no sé en qué ha quedado eso todavía, los famosos acuerdos y arreglos de México, que ya la gente ni menciona eso. Bien, señores, si a ustedes les gustó este programa, a favor, dan like, compartir, comentar y cualquier cosa nos pueden contactar. a los enlaces que están ahí abajo y colaborar con este canal a través de los enlaces o de nuestro WhatsApp. A todos ustedes, muchísimas gracias. Que viva Venezuela.